Emiliano del Club Clarita FC se encuentra con nosotros en Fútbol Connect. ¿Cómo estás Emiliano? Bien, todo bien. Y comentanos cómo fue el partido, fue difícil, complicado. Fue complicado, pero nos paramos bien, jugamos con todo. Lastimosamente no pudimos jugar completamente el partido, pero siempre damos todo. En el partido solo se pudo jugar el primer tiempo debido a la falta de carnet de uno de tus compañeros. Pero sin embargo en este tiempo vos aprovechaste para meter un gol. ¿A quién se lo dedicaste? A toda mi familia, a mis amigos, especialmente para mi abuela. De seguro toda tu familia y tus amigos del colegio también te van a ver. ¿Qué le decís a todos ellos que te están viendo en este momento? Gracias por ayudarme, gracias por apoyarme. Por apoyarme. ¿Cuál es la emoción que tenés al venir cada domingo aquí para poder jugar fútbol? Una gran emoción, me encanta el fútbol y cuando estoy parado en la cancha lo siento todo. Muy bien Emiliano, es muy importante saber eso porque un niño con tanto talento tiene que dedicarse al deporte al máximo. Muchas gracias Emiliano. Gracias. Gracias. Gracias.